Sí. Vamos con Daniel Bisoño. Resulta que a Daniel Bisoño, pues, el viernes se nos quedó chimuelo. Sí. Tipo, ¿te acuerdas cuando a Fabiruchis le pasó? Y al Caguachi y a un montón, ¿no? Ah, sí, pero en tele a Fabiruchis, ¿no? A Fabiruchis. A Fabiruchis, que un día estaba en hoy Fabián Lavalle y estaba hablando con Adame y en ese momento algo pasó que salió volando el diente, ¿no? Y entonces, pues, algo así le pasó, no en el programa, ya lo traía, ya traía ese problema. Fue a comer a un restaurante y salió volando la carilla, no el diente. No, él dice que no salió volando, se le cayó en la comida y no sabe ni siquiera si se lo tragó. No sabe si se lo tragó, pero los compañeros le dicen que seguramente salió volando a la mesa de enfrente. Ay, Dios, que no imagínate estar cayendo. Pues eso dice, imagínate el diente volador. El diente de Bisoño. No, no, no. El diente volador. ¿Cuántas cosas no sabrá ese diente? Abriguen bien a Tommy. Bueno, por todo lo que dice, Alex, por todos los chismes que... ¿No? Abriguen bien a Tommy, dice Alex. No, hombre, mi Tommy es el más... Ay, Dios mío. Ay, siento que me va a dar algo. Oye, sí se ven como de carilla los dientes. Son carillas. Para los que no saben que son carillas, pues es algo que te ponen ahí, que es un color de blanco que deslumbra todo. No, es como una plaquita de resina o de porcelana o de lo que quieran que le hacen honor a su nombre porque son bastante caras. Ajá, sí, sí, es cierto. Sí, sí, son muy costosas. A mí particularmente no me gustan mucho. No, se ve súper artificial el color, se ve súper irreal, o sea, se ve súper irreal. Y aparte, sí te tienes que cuidar mucho. O sea, sí tienes de los alimentos. No, pero sabes... O sea, nadie que me va a comer un chicharrón. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué no? Que te maltratan mucho a tu diente original para ponérselo porque le raspan y le raspan y entonces queda el diente muy débil. Sí, yo, por ejemplo, lo de lo que me ha hecho es el blanqueamiento y no saben, me quedé como con cuatro meses con una sensibilidad. No, 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 no se los recomiendo la verdad. El blanqueamiento. El blanqueamiento, o sea, además de que sufrí cuando me hicieron el blanqueamiento, pero posteriormente la sensibilidad que te queda es brutal. Ok. Entonces... Te quedan muy padres tus dientes. Sí. Tus dientes. O sea, se lo recomiendo porque sí quedan padres, pero sí, pero sí están dispuestos a pasar la sensibilidad que sí, sí está cañona. ¿Y cuántos meses duraste así? Unos cuatro meses, yo creo, con sensibilidad, aunque fíjate que, o sea, siento que te queda por más tiempo, ¿eh? Bueno, total que a mi soño esto pasó, pero luego fue al Twitter a pedir ayuda. Sí. Obviamente no era por lo del diente, yo supongo que era para algún pariente que quería ir al IMSS, al Instituto Mexicano de Seguro Social en México. O alguna persona querida del Twitter, ¿no? Algo pasó. Algo sí. Total que entonces él lo estaba pidiendo y le hacen caso a los de la cuenta de Twitter. Y entonces todo el mundo le empezó a reclamar de que por qué pedía ayuda siendo famoso, que además, que a los demás no nos hacen caso a los, a los, a los, a los, este, pues a los no famosos, a los de a pie. No te hacen caso, no te hacen el trato como, como a mi soño. Ay, mijito, hombre, si tú vas Juanito Pérez o John Doe, como dicen en el otro lado, te tardan los meses y los meses. Puedes estar hasta seis meses ahí muriéndote hasta que te dan cita. Exacto. Exactamente. Muchísimo, muchísimo tiempo. Tardar muchísimo. Realmente, pues sí, puedes tardar. Hay operaciones hasta emergencia que les dicen, no, pues espérese. Y pero, pero no es porque, pues es que hay muchas urgencias, no es porque no quieran, es porque hay muchísima gente. No se dan abasto. Exacto, esa es la realidad. No se dan abasto, no son suficientes clínicas en cada ciudad para abastecer. O sea, yo creo que un doctor que más quisiera, no que curara toda la cantidad de gente posible. O sea, somos, somos, somos muchísimos. Somos muchos y en esta casi, en esta época de COVID, pues más, imagínate. Entonces, va así de que, pues por eso le hicieron caso y le reclamaron de que usó sus influencias. Tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Sí. Bueno, pues así las cosas con el buen bisoño.